Vamos de historias a historias. Tras separarse por algunos años, el amor entre ambos los volvió a unir. Y hoy se dieron el sí también en estas bodas gratis, esta mañana en la alcaldía de Tegucigalpa. Pues como usted lo mencionaba, 14 de febrero para todas las personas es un día especial. Siempre cuando hay alguien a quien querer. Y en lo personal se vuelve mucho más especial porque es la fecha en que Dios permitió poder concederme una esposa. Siete años me dijo ella que tenían de conocerse y pese a la dificultad que pudieron tener, pues aquí están nuevamente juntos. Así es, gracias a Dios realmente, porque Él es quien permite. Y cuando Dios tiene destinado, Él sabe en qué momento Él realiza esos planes. Ahora que la tiene de su mano, no la va a soltar. Para nada. ¿Qué le quiere decir hoy? Que le agradezco porque realmente ella fue la que soportó. Hizo toda la espera para poder estar en este día tan especial. Para mí es muy importante esta fecha, ya que queda marcada en nuestras vidas. Una fecha como hoy creo que nunca la vamos a olvidar. Y pues nosotros nos conocimos hace siete años. Hace siete años y pues tenemos una gran historia. Éramos novios en el 2011, pero por cuestiones familiares nos dejamos. Pero Dios nos volvió a unir y pues para dar este gran paso. La persona es para uno, se encuentran siempre. Es para uno. Ya lo que Dios tiene para uno, ya nadie se lo puede quitar. ¿Cuáles son esos planes ahora que son esposos? Bueno, esos planes son hacer una familia juntos. Bueno, por el momento no, hijos no, ¿verdad? ¡Gracias!